Hola que tal raza yo soy Mike, yo soy Karen, y andamos aquí en Cintermex donde se está llevando a cabo la segunda edición de Zona Híbrida y que onda Karen? Que onda Mike? No pues yo estoy muy emocionada porque este evento se ve muy interesante y pues bueno vamos a ver que hay de nuevo no? Bueno raza pues dale el evento Zona Híbrida 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 las camionetas, está muy chido muy divertido, también como PC Gamer, pues los builds armados están muy chidos, mucho RGB, y pues nada nada más agradecer también al comité organizador, y pues nada, nos vamos muchas gracias raza, nos vemos al próximo video Bye